La noche más triste de Cristiano Ronaldo fue en Mestalla, ante el Valencia, en Champions League y en su debut con la Juventus en la competencia, donde es el máximo goleador histórico. La leyenda portuguesa recibió su primera tarjeta roja en los 154 partidos que ha disputado en el torneo de clubes más importante de Europa y el mundo, la número 11 de su carrera. Solo 28 minutos suró CR7 en la casa de los naranjeros por una polémica expulsión del alemán Félix Britsch, situación que le provocó frustración y llanto. Ronaldo entró forcejeando al área de Neto, Murillo cayó y CR7 le dio un toque en la cabeza, el cual originó la decisión de la que todos están hablando. Las lágrimas de Cristiano le dieron la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El VAR hubiera sido su aliado para aclarar qué fue lo que pasó en aquella banda izquierda, donde se tiene la teoría que jaló del cabello al colombiano Jason Murillo o una patada que no alcanzaron a ver las cámaras. ¿Y tú qué crees? ¿Fue justa la expulsión del portugués? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.